Oh yeah, oh yeah, amor Quiero saber, quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorando Quiero saber, quiero saber Que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque se vio que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué puedo hacer? Bestimosamente ayer te vi con él Te vi feliz Te vi feliz Te vi feliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Qué puedo hacer? Déjame entrar Me tocó ver Déjame entrar Me tocó felicidad De algo Me tocó felicidad De algo F meillä Tengo contar Déjame entrar, amor, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Dejame entrar, amor, por favor, déjame entrar Déjame entrar, déjame entrar a ti Amor, el mismo pastel, mi Panama Music, con el mismo Macano, haciendo melodía